No habías empezado? Dale 0-0 Si la tiras fuera ahora se la cobro triple Bien Vamos Josete ahí abajo Vamos ahí abajo Sigue, sigue, sigue Entro, entro, entro Bien Que bueno Empiezo Bien Paco, sigo, sigo Sigue Bien Bien ahí queriendo robar, metete, buscá, perfecto, perfecto No importa Lo importante es que vayas a buscar todas Tampak 5 4 Rami, acordate de la velocidad y si tirás un viborazo muy fuerte no tenés tiempo ahí 3-5 3-5 Trabajalo para engañarlo no lo quieras engañar en la primera trabajalo, hacé lugar, hacé espacio sigo, sigo, sigo sigo, ahí hay que seguir caminando ahí hay que seguir caminando están mandando con la pelota, hay que seguir hay que seguir no, no puede ser, 6-5 6-5 bien Rami Rosete el ejercicio amerita que la primera que tengas de globo no te digo que la tires a definir pero mínimo le tengo que meter presión y más si estás ahí si me decís si estás pegando demasiado atrás no, pero hay que cerrar rápido no le dejes hueco si le abrís el ángulo para la reja andate, andate al medio de la pista ocho, y cinco ocho, ocho, ocho ocho, ocho ocho, ocho ocho ocho, ocho Zwollone, eh vamos bien Rami No, no, vos no tenés dobles si él se equivoca bien atento 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 mirando mucho al abierto de australia no mirando mucho al abierto de australia no bien josete 17 rami es el mismo tiro un poquito más lento de última pero arrinconalo lo importante en la precisión bien paco es ahí en cuanto conectaste esa tenés que volar tenés que volar vos le tenés que proponer esa velocidad y vaya josete claro no tenés que abrir la pista si abrís la pista es para que la pelota tiene tiene que llegar tiene que tocar la reja la lateral salí rami de ahí enseguida te vas a ir a parar a la línea quedate atrás tranquilo crees que te agarre o no bien bien salen bien salen bien 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 josete tremendo punto che muy bien muy bien los dos es bien rami y bien defendido 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 5 6 7 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 20 22 22 23 23 23 25 25 Esa no sale, Rami No sale por tres Si, pero Ahora te iba Ahí, vos tenés que estar preparado Para bloquear, pero apenas le pegó Te das cuenta si le pegó Un huevo o no Y ahí, directamente agachar la cabeza y correr para adelante Después buscar la pelota Buena, Josete Buen cambio, Martín Doble Atento Bien, Josete Bien, bien Bien, Rami aguantando atrás Bien, no te tenés que ir a lo loco siempre Es buena, Josete Bien pegado Bien, igual Paco Bien, igual No, que no te apures a subir No, que no te apures a subir ¿Y fuiste? Hiciste un sobrepie que era chiquita Bien, Abra Bien, Cambiada, Martín Gracias.